Bueno, yo me has hecho una denuncia de cómo está la situación en el barrio de la Mariola, que es por parte de Didina, que es una compañera de Mariola en Movimiento y de la Marea Básica, que la gente vea, entienda y que conozca la situación real de cómo están pasando las familias, que como la Didina, que no tiene agua, no tiene suministro dado de alta, porque a cual ya no quiere, dice que no hay de la China, igual que Didina, hay más de 20 personas que no tienen agua, y si la tienen es porque están pinchadas, y esto es lo que tenemos que solucionar. Sabemos que el Ayuntamiento de Lleida, en concretamente el Común de Lleida, está intentando elaborar un documento semejante al que han hecho en Barcelona para tratar todo este tipo de injusticias. Volvemos a repetir otra vez, estamos en un estado de alarma, las personas se supone que no pueden salir, no deberían tener los suministros cortados, y a esta persona se les vulnera el derecho al agua, por lo tanto se está vulnerando un bien esencial. Me da a entender que los gestores públicos, nos pasa como el coronavirus, que se mueran los débiles, no es así, tenemos la obligación de protegernos, los unos a los otros. Igual que Didina no tiene agua y no puede suministrarse, no puede beber agua, hay más de 20 familias igual en la Mariola, y esto es para denunciarlo, y para que se pongan las pilas. Sabemos que el Común de Lleida sí que está en ello. Decimos que tengo agua para usarla en casa, para duchar, para hacer comida, los tiempos, tengo que salir a la frente para mí. Eso podría cambiar si el Ayuntamiento hubiera un acuerdo con Agües Lleida. Y bueno, en principio el Común de Lleida está lluitando por eso. Esperemos que arribe a buen port, porque si no, que esta gente cada día se trobe la mateixa tesitura. Queremos vivir, queremos algo allá, la necesitamos. Dentro de las reivindicaciones que reclaman tanto la marea básica como el plan de choque social, denunciamos la falta de acceso a suministros tan básicos como el agua, como en el caso de Didina, vecina de Lleida, madre y activista inagotable de Mariola en Moviment. Contaje a dignidad. ¡Gracias!